Es mío, a mí me quiere ¿Y crees que a ti te quiere más? Te quiere muchísimo más a mí que a ti Estás tonta, en verdad te agarro porque estás bien escuincla y no sabes lo que quieres A ver, se me calman las dos, por favor y va a seguir esta terapia Se me calman las tres porque la verdad, a quién quieres a mí ¿Verdad, chiquito? A ver, díselo Bueno, es que yo quiero un poquito a ti y otro poquito Es que cada quien tiene un cachito de mi corazón, la verdad Bueno, entre sus razones y las de ella y las de él y las de él o las mías, entre tus razones y las mías Mejor nos vamos a invitar a que vengan acá al teatro al Centro Cultural de la Diversidad todos los viernes 8.30 de la noche a ver Entre Tus Razones y Las Mías ¿Y qué les parece si es a viva voz de los actores de esta puesta en escena que nos introducen en ¿Qué es Entre Tus Razones y Las Mías? Bueno, esta obra que yo escribí yo soy el autor y director de esta obra con este maravilloso elenco habla justamente acerca de eso de las relaciones humanas más complicadas que pueden existir los matrimonios y las infidelidades y muchas veces como nos orillan eso a hacer cosas que nosotros según no queremos pero obviamente las sufrimos y justamente hacemos eso aquí hablar de ello cantarle al desamor cantarle a la infidelidad y obviamente tratarles de explicar cómo pueden sobrevivir en el proceso sin enamorarse en esto y siempre en este tipo de relaciones hay una persona que se entera siempre hay un adulto responsable como cuando te alcoholizas y manejan siempre hay un adulto responsable que se encargue de dar ese mensaje o de calmar las cosas Sí, en este caso me corresponde a mí soy la psicóloga soy tía de la malvada que se mete con el marido de esta pobre que también, bueno, si no lo atiende ni modo, ¿verdad? y luego el muchacho que está bien guapote pues ni modo, da mucha tentación entonces, pero aquí estoy yo para poner un poco en claro las cosas y los esperamos, por favor nos falten todos los viernes 8.30 de la noche Javi Así es, bueno la verdad es que les va a gustar muchísimo esta puesta en escena se van a sentir identificados yo creo con cada uno de los papeles yo creo que en algún momento van a vivir o ya vivieron algo así y bueno, al menos Humberto también a lo mejor no en cuestión de infidelidad pero ¿cómo a veces hacemos cosas por los demás? o que el papá o que el abuelo y tratamos de llenar ese vacío con otras cosas y siempre es un tema muy actual siempre este tipo de temas es muy actual y yo quiero preguntarle al autor y director ¿por qué tocar este tema? no es un tema como lo tocan no es algo trillado te vas a venir a divertir y vas a venir a encontrar algo diferente con música cantan en vivo entonces, pero ¿por qué tocar este tema? porque ya hablamos de los celos ya hablamos de como relaciones complicadas cuando uno se enamora y el otro no y ahora pues nos tocaba justamente hablar de la infidelidad yo creo que como todo como ha crecido la compañía como han crecido estas obras pues es un proceso y justamente yo creo que esta obra pues nació de una forma muy natural era de lo que teníamos que hablar porque nos encanta hablar pues justamente de lo complicado que somos los seres humanos o lo complicado que nos hacemos la vida es lo divertido yo creo de esto de reírnos de nosotros mismos así que 8.30 de la noche todos los viernes entre tus razones y las mías aquí en el Centro Cultural de la Diversidad no lo olviden el boleto está en 320 pesos pero métanse a la página de Producciones Rico para que busquen todas nuestras promociones así que no falten eh y hay una super promoción para el siguiente viernes 10 de mayo que es todas las que comprueben que son mamás inclusive trae tu bendición al teatro para que vean entrarán gratis nada más la mamá los demás pagarán obviamente pero tienes que entrar a la página de Producciones Rico en Facebook para que conozcas la otra promoción para que sepas si hay descuentos si no para que estés muy atento y sobre todo comparte esta entrevista porque es la única manera en la cual los teatreros se difunden el teatro pero mamás eh mamás no mamitas ni mamacitas ni no 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 mamás nada más mamás tienes que venir a identificarte y de verdad que sí hoy el público que visitó la sala junto con nosotros estuvo super identificable riéndose y de verdad te vas a pasar un rato agradable y te vas a olvidar un poquito de esta de esta sinergia de la ciudad que no nos lleva absolutamente a nada siempre es bueno una carcajada recuerda todos los viernes el próximo viernes 10 de mayo todas las que comprueben que son mamás no mamacitas entran gratis viernes 8.30 centro de la diversidad que está ubicado en Colonia Roma sobre Insurgentes esquina con Colima número 267 no se preocupen si se meten a la página de la compañía de Producciones Rico les damos santo y seña de cómo pueden llegar para que no se pierdan y se ubiquen de volada y nos acompañen sin mayor problema ahí está amigos yo te invito como cada vez a que vengas a disfrutar la mejor experiencia en 4D que es el teatro no es el cine es el teatro yo soy Saúl Canales para Acultura TV y y y y y y y